Quédate conmigo 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 No te vayas, no me dejes, quédate contigo, con el camino va, no quiero llorar, yo te amo, 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 yo te amo, no quiero llorar, yo te amo, no quiero llorar, yo te amo, no quiero llorar, yo te amo, yo te amo, no quiero llorar, yo te amo, no quiero llorar, yo te amo, no quiero llorar, yo te amo, 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 yo te amo,